Bueno familia, volumen 74 Ay, que bien me lo voy a pasar Solo Dios sabe Me lo voy a pasar como un enano, como un guarrete Como un guarrete musical Y se vamos a dedicar a Eric Pardos Que te quiero, te quiero con todo mi corazón A todo el equipo de MSK Máquina A todo el equipo de Stream DJs A todos los afiliados de mi canal de Youtube Que ya sois casi 400 Después a todo mi Facebook Y a todo aquel que clique el video Muchísimas gracias Y ahora si, vamos a dar un saludo Paso al volumen 74 Que como vas a poder ver Va a ser un trabajo hecho a CD Sobre todo vamos a trabajar mucho con el lector de CD Y luego por supuestamente con los 3 técnicos Dicho esto, va a ser a 4 la sesión Y también antes de que se me olvide Este sábado tenemos cita en Insidio Tenemos que estar allí liándola a todas Bien parda Después, semana que viene, jueves En directo entrevista a DJ Jidros en FM Pronto pondré en mi página en el Facebook Nada, el enlace para que te puedas conectar Pero será a través de FM Lo pillará todo el barcelonés Y dicho esto Después también tenemos más fiestas Con Insidio Un 12 horas Que pronto saldrá el cartel Y el 7 con Miracle Record Vamos a poner de revés a igualada Por lo tanto Estos son los próximos carteles Cada fin de semana Tenemos un lío distinto Cada fin de semana Tú eres el juego Y cada fin de semana Nos lo vamos a pasar ¡Puta madre! Por lo tanto Ahora sí A la de 3 A la de 2 A la de 1 Que empieza el volumen 74 ¡SETETETE4! ¡SETETETE4! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, volumen 74! ¡Gracias! ¡Venga, ¡venga familia a tocar las estrellas! ¡Ya la vende! ¡Y a la vende! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Madre mía, viva la máquina! ¡Suscríbete al canal! 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 Durante el rato que sigue Te acompaña DJ Droid Necta final, volumen 74 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Increíble! ¡Nos vemos en el volumen 75! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Son mi campo de batalla, mi cabalga entre compases Me imagino un decantrán de donde trago a mis ideas Para que tu mente baile en mi campo de batalla Yo lo hago misioneros, el árbol o mi bandera Somos ácidos cañeros y entre muchos ideales Mi ideal es el siguiente, como un buen maquinero Siempre baila hasta la muerte No te pares, no te frenes, no dudes en disfrutarla A tu ritmo poco a poco, silbando como las balas Es la música más dura, es la música más fuerte Es la máquina, hard cancer, siempre dura y contundente No te pares, no te frenes, no dudes en disfrutarla A tu ritmo poco a poco, silbando como las balas Es la música más dura, es la música más fuerte Hola familia, nos vemos en el volumen 75